Buenas noches amigos, bienvenidos a su programa Mesa de Análisis de Economía. Soy Virgilio Pesantes. La pandemia del coronavirus todavía no termina. Existe en nuestro país. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta y voltear la mirada hacia una nueva pandemia, entre comillas, que es la parte económica. El Ecuador, al igual que todos los países del mundo, se ha visto afectado. Y para poder salir adelante, necesita diseñar estrategias que le permitan salir a flote y recuperar el camino por el que andaban. No solamente como Estado, sino como empresas y como personas. Justamente para hablar el día de hoy sobre la reactivación económica, cuáles son las estrategias que debe tener el Estado, las personas, las empresas, para salir adelante, hemos invitado al economista Pablo Patiño. Él es asesor y consultor empresarial sobre temas de economía. Bienvenido, Pablo. Gracias, Virgilio. Muchas gracias por la invitación. Un gusto para mí estar aquí y poder conversar de estos temas que son muy relevantes en la actualidad y poder aportar al debate público, poder aportar con ideas a cómo salir de este problema económico en el cual estamos ahorita metidos. Muy bien, Pablo. En tanto, en materia, dejando de lado el tema sanitario, porque ya tenemos autoridades que están encargadas del tema sanitario, estamos preocupados por la posibilidad de tener una segunda ola. Hay algunos países que están cerrando. Pero fuera de eso, y centrándonos en la parte económica, ¿cómo tú ves cuáles son las principales repercusiones que ha tenido la pandemia dentro de la economía? No solamente a nivel, digamos, de país, sino a nivel de empresas, a nivel de empleados, a nivel de personas naturales, emprendimientos. ¿Cómo ves la situación? Sí, realmente la pandemia ha traído consecuencias bastante graves a nivel económico. ¿Cómo lo podemos observar? Pues lo primero que ocurrió durante la pandemia es que hubo una interrupción de toda la cadena productiva, por la cuarentena y por esta necesidad de no salir a la calle y exponerse. Muchas empresas no podían trabajar, no podían abrir, y eso efectivamente causó una disrupción, un par de actividades. Nadie podía trabajar, o nadie trabajaba, o se trabajaba a la mitad de la capacidad. Y esto sin tomar en cuenta que luego hubieron esquemas de teletrabajo. Pero muchas empresas no podían trabajar. ¿Esto qué causó efectivamente? Pues que las empresas empiezan a generar costos sin necesidad de tener ingresos. Y una vez que empezó a abrirse un poco más la economía, pues efectivamente las empresas, como tenían menos ingresos, y al círculo del dinero, pues los hogares también tenían menos dinero. Y por lo tanto empezaron a consumir menos. Y ante menor demanda, también pues efectivamente las empresas empiezan a seguir recortando gastos, porque ya no venden lo mismo que vendían antes. Y eso genera este círculo vicioso que nosotros lo podemos observar en la caída del PIB. Se estima que este año, pues, llegaría a una caída más del 10%. En el segundo trimestre, pues, ya vimos que comparado con el año anterior, la caída, pues, era de aproximadamente al 12%, que son miles de millones de dólares que ya no circulan y que ya no generaron las ventas y que no están en los hogares, ¿no? Entonces, lo primero, desde el punto de vista de sociedad, de Estado, pues, es cómo parar justamente este círculo vicioso de caída de la economía, pues, en principio, reactivar las operaciones, que las empresas puedan seguir produciendo, y en la medida de lo posible, que los empleados también se mantengan y que todavía se mantenga esa capacidad productiva. Las empresas, por otro lado, también, pues, se ven enfrentadas ante decisiones muy difíciles, ¿no? Recortar personal, parar inversiones, o en algunos casos también hasta cerrar, ¿no? Cerrar definitivamente. Y aquí las empresas tienen dos, digamos, hay dos formas de analizarlas, ¿no? Los problemas que puedan tener por tema de liquidez o por tema de solvencia, es decir, si a largo plazo ya no son sostenibles, y los temas de liquidez que son que efectivamente, pues, tienen que pasar este espacio, ¿no? Que a lo mejor un mes no tuvieron ventas, pero realmente, pues, podrían soportarlo a través de las reservas que ellos tengan. Entonces, en este caso, vemos que las pequeñas y medianas empresas son las más vulnerables, porque usualmente mantienen menos reserva de efectivo, menos capital, por lo tanto, pues, para ellos es un poco más complicado sobrevivir. Y luego de eso, pues, las decisiones son, a través de la empresa, pues, primero reestructurar sus pasivos. Efectivamente, si es que tengo, por ejemplo, una interrupción de mi negocio, es decir, no voy a poder producir durante los siguientes meses, ¿cómo esos pagos que tenía que hacer durante los siguientes meses los puede reestructurar, los puede reprogramar, sea con el banco o con proveedores? Y también hasta con los empleados, ¿no? Poder reprogramar estos pagos y una vez que se reactive, pues, efectivamente poder contar con el recurso necesario para seguir vendiendo. Pero, Pablo, ahí básicamente estamos como poniéndonos en el sitio de las empresas un poco más grandes, que finalmente tienen un historial crediticio con un banco, se acercan y dicen, es que mira, evidentemente estoy en problemas, te debo X número de miles de dólares, necesito, por favor, que lo refinanciemos. Tú sabes que mi negocio, vamos a imaginar, mi negocio es estacional, tú sabes que en el mes de marzo yo recupero un ingreso y yo te voy a ir pagando poco a poco. Pero, hablando de otro afectado, para después pasar a los empleados, primero mantenernos en la parte empresarial, hablemos de las pequeñas empresas. Las pequeñas empresas que regularmente no tienen el hábito de ir a un banco, sino van a un churquero, o de repente dejan de pagar. ¿Qué podrían hacer las pequeñas empresas para poder salir adelante? Porque están en servicios que de paso son los más perjudicados, por ejemplo, restaurantes. Esas empresas, ¿qué podrían hacer? Sí, la situación es crítica, como tú lo mencionas, Virgilio. Realmente, el hecho de que muchas empresas pequeñas no tengan, o no tengan todo el grado de formalismo que se requiere para entrar a los mercados financieros formales, que son los bancos, o bueno, ya las empresas un poco más grandes con la emisión de deuda, también los limita en su capacidad de crecimiento. Igualmente, como tú sabes, ir al chulco, pues lógicamente son tasas muy grandes y que efectivamente se comen toda la utilidad del negocio y por lo tanto ya no son viables. Estas empresas tienen igualmente que plantearse hacia dónde van en el futuro. Realmente, todos estos grandes cambios, como pueden ser pandemias, guerras, pues de alguna forma crean una nueva economía. Realmente las empresas empiezan a transformarse, hay nuevas formas de hacer negocio, nuevas necesidades en la empresa y la sociedad tiene nuevas necesidades. Entonces, en este sentido, las empresas que efectivamente ven que la sostenibilidad de su negocio, en el mediano y largo plazo, porque eso es otra cosa, no sabemos cuánto va a durar, si hubiéramos sabido que era 10 semanas que se va a acabar el virus, pues efectivamente eso es mucho más calculable, pero si no sabemos en cuánto tiempo se va a reactivar y cuánto tiempo va a llegar a la normalidad que teníamos antes, lo necesario es un poco reinventar este tipo de negocios. Y si no tienes acceso a nuevo financiamiento formal a través de la banca, que realmente tendría que ser por la falta de formalidad, pues en este sentido, la consecución de nuevo capital viene con nuevas reinversiones, con ingresos nuevos inversionistas, reestructurar tus flujos y efectivamente llegar a acuerdos con todas las personas que tengas deudas en este momento. Que efectivamente las personas, los acreedores también, una vez que ven en riesgo las deudas o los préstamos que dieron, también empiezan a aprovisionarlas, por lo tanto está en el interés también del acreedor, en la medida de lo posible, reactivar tu negocio. Entonces creo que sí hay, digamos los incentivos están bastante alineados, entonces tiene que haber una buena conversación con los acreedores, buenas negociaciones, y aquí lo recomendable siempre es la transparencia, efectivamente las personas que colocan dinero en tu empresa, pues lo primero que te piden es que transparentes todo, que realmente puedan evaluar realmente cuál es el potencial de esa empresa, el potencial de generar dinero, porque tú sabes también que todas las deudas se pagan con efectivo. Está bien, y entonces es un llamado, digamos a la innovación, y estas opciones que están tomando algunas empresas de cerrar momentáneamente, ¿tú lo ves como viable? A ver, que desde el punto de vista microeconómico, la decisión de la empresa, efectivamente, si no puedo generar ingresos, y no tengo una, digamos, un horizonte muy claro de cuándo yo podría volver a generar ingresos, pues probablemente la decisión racional sea cortar pérdidas ahora, no es corto pérdidas. A nivel obviamente de economía general, eso es perjudicial, porque efectivamente se pierden capacidades productivas, empleo, pero también, como te digo, efectivamente, pues luego de la pandemia, pues habrá nuevos tipos de negocios, pero como aquí la decisión es diferente, ¿no? Desde el punto de vista macroeconómico, pues lo que buscamos es que no se pierdan los empleos, que la demanda se mantenga, porque efectivamente la gente que no tiene empleo demanda menos productos, menos servicios, y eso genera a través de este impacto obviamente en cadena, ¿no? Pero a nivel microeconómico, pues la empresa, efectivamente, si no ve perspectivas de que su negocio pueda ser viable, pues probablemente lo que tenga que hacer en ese momento es recortar pérdidas. Yo recuerdo una frase, no me acuerdo quién lo dijo, que decía que la mejor manera de hacer de un hueco es no seguir cavando, y creo que eso es algo que hay que tomar en cuenta. ¿Te parece, Pablo, si hacemos nuestra primera pausa? Me gustaría en el segundo bloque conversar ahora de las estrategias de las empresas más grandes, que son las que tienen hasta cierto punto una gran responsabilidad que es la de mantener la gran cantidad de trabajadores, ¿sí? Es momento de hacer nuestra primera pausa aquí en su programa Mesa de Análisis de Economía. El día de hoy estamos conversando sobre la reactivación económica. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir en Sintonía. El día de hoy estamos conversando sobre la reactivación económica, no solamente a nivel de Estado, sino a nivel de empresa privada y emprendimientos y microempresas. Pablo, en la primera fase estábamos conversando, en el primer bloque estábamos conversando sobre las estrategias que pueden tener las empresas pequeñas. Hablamos de innovación, hablamos de repensar, buscar un nuevo consumidor que ahora es el que está en pandemia y después pospandemia. Pero a nivel de las empresas grandes, las que tienen la responsabilidad mayor, por así decirlo, porque una decisión de ellos, estamos hablando de 300 empleados afuera, ellos, ¿qué estrategias podrían aplicar para poderse mantener en esta situación tan compleja? Sí, bueno, a nivel de empresas quizás más grandes, el primer, digamos, análisis es similar. me enfrento a un problema de liquidez o un problema de solvencia. Como ellos tienen efectivamente inversiones más grandes, para ellos es más difícil salirse del mercado, porque tienen bastantes recursos invertidos en la empresa. Por lo tanto, para ellos a lo mejor es un poco más recomendable o de hecho es más deseable buscar también esquemas que permitan durante los meses que tienen una caída en ventas poder soportar esta caída. Como también tienen muchos empleados, también estas empresas efectivamente podrán tener mayor acceso a los mercados financieros, sea porque tienen suficientes activos de respaldo que pueden también pedir deuda y tienen capacidad también de generar flujos a futuro y tienen un mejor historial crediticio, etcétera, etcétera. Entonces, lo que puede existir muchas veces en estas empresas es hacer un replanteamiento también, reestructurar su deuda, también revisar su estructura de capital, porque si efectivamente los planes de pago o los periodos de repago que tienen su deuda no están acorde a los nuevos ciclos de efectivo que tienen por la pandemia, pues principalmente podrían cambiar esa estructura de deuda a tener capital propio o nuevas inversiones a través de emisiones sea de acciones o también emisiones un poco más a la medida, emisiones de deuda a través del mercado de valores. Donde los inversionistas también podrán evaluar las fortalezas de la empresa, el horizonte, la sostenibilidad de la misma y podrán también hacer inversiones a largo plazo que permitan a lo menos durante este tiempo salvar la empresa porque tienen empresas de mucho valor. hay casos, por ejemplo, y sobre todo en el negocio gastronómico, en el negocio de servicios que tú ves empresas que tienen que antes de la pandemia eran muy, muy, muy buenas y que ahorita en la pandemia pues ya no lo son, digamos, empresas de turismo y todo. Pero tú podrías pensar que efectivamente la pandemia o digamos este periodo en el cual todavía hay bastante distanciamiento social es, digamos... ¿Nomentario? ¿Va a terminar algún momento? Sí, algún momento va a terminar y esa empresa va a volver a valer lo mismo que valía antes. Y hay muchos inversionistas que están dispuestos efectivamente a, digamos, a este punto a invertir a, digamos, un menor precio porque efectivamente pueden ver que la empresa cuando se reactive todo va a tener el valor que tenía antes. A pesar de que pierdas un poco de control. Sí, y pierdas un poco de control pero lo que haces también es que cambias tu modelo o tu estructura de capital que te lo hace más ajustado a, digamos, a un periodo en el cual tienes pocos ingresos o pocos flujos. Excelente. Entonces, una figura es la inversión, recorrer a inversionistas. ¿Y qué opinas tú del papel de los bancos en la actualidad? ¿Tú consideras que los bancos están preocupados también por su situación particular o tú consideras más bien que necesitamos una figura de un banco mucho más, que apueste mucho más por la gente? A ver, esa es una excelente pregunta, Virgilio, porque hay que entender también el rol del banco, ¿no? Los bancos, si bien es cierto, tienen el rol social también de captar los ahorros y colocarlos en inversión para que también haya crecimiento, también se debe entender que los bancos también manejan recursos de terceros, es decir, los depositantes. Y luego, de hecho, la historia de Ecuador también nos ha enseñado y lo que pasó en Estados Unidos también en el 2008, que cuando los bancos asumen demasiado riesgo también generan pérdidas muy grandes en el sistema financiero, que al final de cuentas se termina pagando por todos nosotros, no todos los que pagamos impuestos pues terminamos cubriendo esas pérdidas. Entonces, por un lado, sí es deseable cierta prudencia en la banca y lo que ellos realmente pues están viendo primero es la liquidez que tengan los bancos, los bancos también para ellos es muy importante los niveles de liquidez que tengan porque ante momentos de incertidumbre mucha gente también quiere su dinero o empieza también a pedir que les repaguen y para eso los bancos necesitan liquidez. Esa gente se quedó sin trabajo y va a ir a decir me retiro mis ahorros. Necesita su liquidez. Pero por otro lado también necesita evaluar el riesgo, porque si bien es cierto tú puedes haber sido un buen cliente durante toda la vida pero ahorita ya no lo vas a hacer. Digamos, por ejemplo, si tú eres un restaurante y te doy un crédito para que me pases el mes siguiente también es complicado que lo puedas hacer. Entonces lo que ellos, lo que los bancos tendrían que analizar justamente es primero mantener niveles de cojo liquidez que lo han hecho, realmente la liquidez en el sistema no ha bajado y en algunos casos se ha traído recursos de afuera y luego también administrar el riesgo. Cuando los bancos también son muy adversos al riesgo también es un problema, es un problema social porque efectivamente no va a haber inversión y realmente pues ya todas las inversiones que se han hecho se vuelven también inviables a futuro porque se requiere nuevo capital y en algunos países lo que se ha evidenciado es que existen mecanismos también de mitigar los riesgos de los bancos. Aquí en el Ecuador por ejemplo existe el Fondo Nacional de Garantías que también permite otorgar crédito donde los bancos comparten o mitigan su riesgo y donde es un patrimonio autónomo en este caso por ejemplo público que tiene el interés también de reactivar los créditos que asuma una parte del riesgo. Entonces también vemos en otros países como Estados Unidos también que el Estado propiamente compra deuda digamos o préstamos o cartera con problemas para efectivamente aquí se socializa un poco el riesgo de esa cartera pero los bancos mantienen sus balances sanos y también mantienen su fortaleza y la confianza de los depositantes. Entonces hay esas dos perspectivas por un lado las crisis financieras terminan también afectando el sector real en este caso es una crisis del sector real que lo que habría es también de controlar que no se vuelva una crisis financiera. No, fuera peor que los bancos comiencen a entrar a una dinámica que vaya en contra de los depositantes. Ahora me gustaría entrar ya en el siguiente bloque me gustaría conversar del rol del Estado porque hemos conversado primero el empresario pequeño cómo debe de salir innovar desarrollarse el rol del empresario grande que es buscar esas puertas que pueden existir a través del mercado de valores a través de los bancos el rol del banco pero falta el rol fundamental de alguien que debe estar como un padre velando de que todo salga bien que es el Estado ¿te parece si lo dejamos para el siguiente bloque? De acuerdo Muy bien vamos a hacer una nueva pausa aquí en su programa Mesa de Análisis de Economía recuerden que pueden seguirnos en Facebook UCSG TV y en Twitter UCSG-TV ya volvemos Mesa de Análisis de Economía Mesa de Análisis de Economía Muchas gracias amigos por seguir en sintonía el día de hoy estamos conversando sobre estrategias globales no solamente a nivel de Estado sino de empresa privada y microempresa para poder salir adelante y reactivarnos económicamente habíamos conversado Pablo ya en el bloque anterior de la parte de la empresa privada las estrategias que tenía que utilizar pero al terminar el segundo bloque habíamos conversado del Estado el rol del Estado es fundamental porque el Estado no puede quedarse impávido ante esta situación si bien tiene muchas aristas una arista sanitaria de salud que es fundamental pero tiene una responsabilidad económica también me permito preguntarte de frente ¿estás de acuerdo porque una salida del Estado frente a esto y para poder aportar a la sociedad fue el acuerdo con el FMI ¿tú estás de acuerdo con que se haya firmado ese acuerdo? ¿qué tal las condiciones? ¿cuál es tu opinión con eso? Bueno el acuerdo era necesario como vimos también y como nos lo manejamos a nivel de empresa ante la interrupción de la economía de forma general la reducción de ingresos y efectivamente el Estado tiene gastos adicionales justamente primero se le reducen los ingresos por la caída justamente de la actividad económica la recaudación de impuestos pero por otro lado tiene gastos muy muy fuertes que no tenía contemplado por ejemplo la atención de la pandemia los planes de emergencia la contratación de médicos el pago de los médicos después ya venía sin dinero o sea de paso la equipación el equipamiento de hospitales y luego efectivamente tratar de reactivar el aparato económico ante esta situación creo que no es muy bueno realmente se puede debatir siempre pero que el nivel de endeudamiento suba creo que es normal efectivamente tus ingresos gastas tú tienes un gasto todavía que tienes que cubrir pues aquí la gran ventaja es acceder a líneas de financiamiento y el Ecuador lo ha hecho efectivamente las condiciones que nos otorga el Fondo Monetario Internacional en términos financieros son mejores que las que podíamos obtener en el mercado de capitales donde era imposible acceder a crédito y también a través de otros países por ejemplo China que también tienen condiciones que son un poco más o que son menos favorables desde el punto de vista financiero ahora ¿qué es lo que acompaña digamos los créditos que viene el Fondo Monetario Internacional? el Fondo Monetario Internacional eventualmente lo que hace es tratar de resolver estos estos desbalances en balanza de pagos en déficits fiscales entonces si es que efectivamente los fondos vienen para cubrir déficits fiscales no para nuevas inversiones sino para cubrir lo que ya gastamos pues efectivamente impone o recomienda en este caso pues es diferente de hacerlo a una empresa que hacerlo a un país pues tú le haces recomendaciones que deberían propender a la sostenibilidad de las finanzas públicas ¿no? en la medida de lo posible que se puedan hacer siempre van a ser deseables pero también como vivimos un país en democracia pues efectivamente es el gran acuerdo lo que la sociedad pida hacer con esos recursos lo que va a mandar y si son decisiones que efectivamente no están digamos a favor de los grandes intereses de la mayoría de las personas pues tampoco no van a ser aplicables y creo que eso el Fondo Monetario lo entiende pero el Fondo Monetario lo primero que requiere es o lo primero que hace es identificar la necesidad de financiamiento y el Ecuador la tenía entonces creo que es una excelente noticia que ya hemos recibido ese financiamiento en condiciones financieras también muy buenas poder haber reestructurado el pago a nuestros acreedores en el mercado de capitales porque también nos da un poco de respiro para pasar digamos este año donde va a haber menos recaudación tributaria y a partir de eso pues tratarnos de ponernos algunas limitaciones algunas medidas claras para que efectivamente no volver a caer en un espacio de déficit fiscal muy muy grande que haga insostenible también el digamos el gasto público uno de los temas que más digamos generaba molestia fue ese acuerdo y que ese digamos que para poder o así se entendió que para poder acceder a esos recursos tenía que pagarse a los a los acreedores internacionales dar una muestra de verdad en serio necesito dinero pero te voy a pagar esto aquí a pesar de las dificultades a nivel de gasto de tema de médicos doctores etcétera ¿tú consideras que valió la pena ese riesgo o consideras que más bien no tendría que haber sido tomado? a ver bueno yo no podría hablar de lo que se habló en esas negociaciones no sé si ha sido público el hecho de que el pago de ese vencimiento era un condicionamiento sine qua non para avanzar con créditos a posterior pero creo que con lo que hemos visto ahora que se han cerrado las negociaciones el refinanciamiento nuevos créditos que vienen del fondo monetario de hecho también ya se está abriendo también China para nuevos créditos pero hay que ver también bajo qué condiciones entonces efectivamente se pudo digamos controlar esta digamos esta caída hacia abajo o este impacto negativo que tenía el déficit fiscal efectivamente hubieron retrasos pero creo que si ya se han cubierto pues digamos si vemos en retrospectiva pudo haber valido la pena la decisión pues claramente es muy es muy difícil y habría que analizar si es que efectivamente era un tema de estrategia o era una condición y a nivel económico para poderle pagar al FMI porque en alguna parte creo que en el corte estábamos conversando de que la plata de los bancos se paga en efectivo el 2021 existen muchas medidas que hay que tomar y tenemos nuevo gobierno en ese 2021 tú consideras que las estrategias del nuevo gobierno tienen que ser honrar esa deuda o más bien volver a sentarse a renegociarla porque son nuevos actores y la pandemia yo creo que para todos para todo el mundo incluyendo los Estados Unidos ha durado más de lo que pensamos y va a durar más de lo que nos imaginamos entonces consideras tú que igual a la larga ese acuerdo va a estar renegociado a ver son varios acreedores no es uno solo realmente sentarse a a reestructurar con cada uno de ellos también creería yo que puede ser muy apurado porque en principio pues recién se ha negociado y ya se establecieron algunas esperan que se venza para sentarse no algunas expectativas realmente hay que ver cuál es digamos cuál es esta ganancia que se hace en reestructurar porque si lo vas a reestructurar imagino que vas a conseguir mejores condiciones que las que actualmente tienes pero si no vas a conseguir mejores condiciones pues lo principal sería empezar a estructurarse o planificar financieramente los siguientes años para poder contabilizar esa deuda y contabilizar todos los gastos que tenemos que hacer ahora inevitablemente si no tenemos todos los ingresos para poder cubrir los gastos que queremos pues ahí viene un ejercicio también democrático donde vamos a elegir qué candidato nos ofrece colocar nuestros recursos donde más los necesitamos no uno va a decir necesitamos colocarlo en educación en salud otro va a decir que necesitamos colocarlo en otro lado entonces realmente nosotros como aportantes al Estado pues tenemos que tomar la decisión o sea qué plan de gobierno es el que se acerca más a las expectativas que yo tengo ahora el Estado efectivamente pues puede vivir con deuda realmente eso tampoco no es tan crítico lo importante es que la deuda sea sostenible y para que la deuda sea sostenible y los niveles de deuda se mantengan en niveles sostenibles pues lo que tenemos que generar es crecimiento económico y para eso pues hay otra serie de factores que hay que tomarse en cuenta y no necesariamente el costo financiero de la deuda muy bien excelente Pablo muchas gracias por el día de hoy habernos acompañado gracias a ti Virgilio y un saludo a toda la gente que nos está viendo excelente bueno muchas gracias Pablo y bueno muchas gracias a ustedes también queridos televidentes por acompañarnos semana a semana aquí en su programa Mesa de Análisis de Economía recuerden los espero la próxima semana el mismo día lunes para seguir conversando de temas de interés nacional hasta pronto Mesa de Economía